No te duele No, si te duele No, si te duele Si te duele Si ¿Te das cuenta que me dolió? No manches Te duele, te duele No, es que así duele No te duele No vas a sentir Yo lo hago No vas a sentir No me gusta que me haga No vas a sentir Pues que piensas que soy de piedra ¿Qué? No te voy a hacer nada No te voy a hacer poquita Ya va a ser poquita ¿Qué hago yo a ti? Yo me hago A ver, daste Y yo me hago Ay no puches mi maricona cabrón Si Es que deshaco que me haga alguien No me la sigo yo me hago solita Nomás píquete que es la yema del dedo Y eso sería una gotita de sangre La pura yema del dedo Así así de pura yema del dedo Es la pura yema Tienen que estar así rápido O sea picas y las jalas rápido No ¡Paga! No No traes la toalla Maru, que no dé sangre Fátima anda arreglando ¿Qué? Ándale Fátima, te está arreglando Le sacamos sangre a la toalla Ay cortina Ok Otra crying